La madera es la cosa de las locas, que las tengo notas, a ver, ¿sale qué es? En el pueblo y en la playa, a pesar de entrar en juró, y en todos los niños van a ir. Dando, tanto nos verá, ya cuando nos escuchará, te volúme hasta el momento y a mí. Mamá, contame unas notas, si estás estas notas, de tanto bailar. Este es el mismo divertido, que yo ya lo viño, que le practicaba. La lección, la lección, como le da mi corazón. Mamá, contame unas notas, que las tengo notas, por esta lección. ¡Aplausos! 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 Me toca montar. ¿Qué? Aquí en este vídeo me toca montar. Me toca, me toca... Me toca... Me toca... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!